sean todos muy bienvenidos a lo que el espíritu de profecía nos va a enseñar sobre la lección de escuela sabática número 7 titulada adoren al creador les invitamos a que se suscriban a nuestro canal a su canal aprendiendo de jesús para que cada día podamos aprender más de nuestro creador alabarle y glorificar su santo nombre y también poder estar cada día más y más cerca de su presencia oramos por cada uno de ustedes mis apreciados hermanos leemos constantemente sus comentarios y están en nuestras oraciones para que sea dios quien nos ayude cada día según sea nuestra necesidad y la voluntad de él oremos para comenzar padre santo que estás en el cielo gracias te damos señor por tus bendiciones por tus cuidados señor en este momento nos dirigimos ante tu presencia para aprender de tu palabra para que nuestra vida espiritual y nuestra fe aumenten para la honra y gloria de nuestro dios bendice señor a cada una de las personas que escucha este mensaje y que podamos padre celestial salir cada día más y más reavivados por tu palabra en jesús amén sábado 6 de mayo adoren al creador el deber de adorar a dios estriba en la circunstancia de que él es el creador y que a él es a quien todos los demás seres deben su existencia y cada vez que la biblia presenta el derecho de jehová a nuestra reverencia de adoración con preferencia a los dioses de los paganos menciona las pruebas de su poder creador todos los dioses de los pueblos son ídolos más jehová hizo los cielos salmo 96 5 a quien pues compararéis para que yo sea como él dice el santo levantad hacia arriba vuestros ojos y ved quien creó aquellos cuerpos celestes así dice jehová creador de los cielos él solo es dios el que formó la tierra y la hizo yo soy jehová y no hay otro dios isaías 40 25 dice el salmista reconocer que jehová él es dios él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos venid postrémonos y encorobémonos arrodillémonos ante jehová nuestro hacedor salmo 100 3 y salmo 95 6 el conflicto de los siglos página 432 pero cuando vino el cumplimiento del tiempo dios envió a su hijo el que fue designado en los consejos del cielo vino al mundo para ser un instructor no era menos que el creador del mundo el hijo del dios infinito la rica benevolencia de dios lo entregó a nuestro mundo y para satisfacer las necesidades de la humanidad tomó sobre sí la naturaleza humana para el asombro de las huestes celestiales caminó sobre esta tierra como el verbo eterno plenamente preparado dejó las cortes reales para venir a un mundo dañado y contaminado por el pecado misteriosamente se alió con la naturaleza humana aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros el exceso de la bondad benevolencia y amor de dios fue sorprendente para el mundo de una gracia que podía ser realizada pero no podía ser contada todos los seres creados viven por la voluntad y el poder de dios son recipientes de la vida del hijo de dios no importa cuán capaces y talentosos sean no importa cuán amplias sean sus capacidades son provistos con la vida que procede de la fuente de toda vida él es el manantial la fuente de vida la vida que había depuesto en su humanidad la tomó de nuevo y la dio a la humanidad yo he venido dijo él para que tengan vida y para que la tengan en abundancia juan 10 10 cristo llegó a ser uno con la humanidad para que la humanidad pudiera llegar a ser una en espíritu y en vida con él en virtud de esa unión en obediencia a la palabra de dios la vida de cristo llega a ser la vida de la humanidad él dice al penitente yo soy la resurrección y la vida juan 11 25 a fin de conocerle página 73 domingo 7 de mayo un compañero en la tribulación juan fue echado en una caldera de aceite hirviente pero el señor preservó la vida de su fiel siervo así como protegió a los tres hebreos en el horno de fuego nuevamente la mano de la persecución cayó pesadamente sobre el apóstol por decreto del emperador fue desterrado a la isla de patmos condenado por la palabra de dios y el testimonio de jesucristo apocalipsis 1 9 sus enemigos pensaron que allí no se haría sentir más su influencia y que finalmente moriría de penurias y angustia patmos una isla árida y rocosa del mar egeo había sido escogida por las autoridades romanas para desterrar allí a los criminales pero para el siervo de dios esa lóbrega residencia llegó a ser la puerta del cielo allí alejado de las bulliciosas actividades de la vida y de sus intensas labores de años anteriores disfrutó de la compañía de dios de cristo y de los ángeles del cielo y de ellos recibió instrucciones para guiar a la iglesia de todo tiempo futuro los hechos de los apóstoles página 455 fue en un sábado cuando la gloria del señor se manifestó al desterrado apóstol y cuando yo le vi escribió juan caí como muerto a sus pies y él puso su diesta sobre mí diciéndome no temas apocalipsis 1 17 juan fue fortalecido para vivir en la presencia de su señor glorificado entonces ante sus maravillados ojos fueron abiertas las glorias del cielo le fue permitido ver el trono de dios y mirando más allá de los conflictos de la tierra contemplar la hueste de los redimidos con sus vestiduras blancas oyó la música de los ángeles del cielo y los cantos de triunfo de los que habían vencido por la sangre del cordero y la palabra de su testimonio en la revelación que vio se desarrolló una escena tras otra de conmovedor interés en la experiencia del pueblo de dios y la historia de la iglesia fue predicha hasta el mismo fin del tiempo en figuras y símbolos se le presentaron a juan asuntos de gran importancia que él debía registrar para que los hijos de dios que vivían en su tiempo y los que vivieran en siglos futuros pudieran tener una comprensión inteligente de los peligros y conflictos que los esperaban los hechos de los apóstoles página 465 y 466 el tiempo de angustia que espera al pueblo de dios requerirá una fe inquebrantable sus hijos deberán dejar manifiesto que él es el único objeto de su adoración y que por ninguna consideración ni siquiera de la vida misma pueden ser inducidos a hacer la menor concesión a un culto falso en aquel tiempo el oro quedará separado de la escoria más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas los que hayan asumido los atavíos del santuario pero no estén revestidos de la justicia de cristo se verán en la vergüenza de su propia desnudez maranata el señor viene página 194 lunes 8 de mayo adora al creador el primer ángel exhorta a los hombres a que teman al señor y le den honra y a que le adoren como creador del cielo y de la tierra para poder hacerlo deben obedecer su ley el sabio dice teme a dios y guarda sus mandamientos porque esto es la suma del deber humano eclesiastes 12 13 sin obediencia a sus mandamientos ninguna adoración puede agradar a dios este es el amor de dios que guardemos sus mandamientos el que aparte sus oídos para no escuchar la ley verá que su oración misma es cosa abominable primera de juan 5 3 en el capítulo 14 del apocalipsis se exhorta a los hombres a que adoren al creador y la profecía expone a la vista una clase de personas que como resultado del triple mensaje guardan los mandamientos de dios uno de estos mandamientos señala directamente a dios como creador el conflicto de los siglos página 432 la naturaleza atestigua que un ser infinito en poder grande en bondad misericordia y amor creó la tierra y la de las cosas manifiestan la obra de la mano del gran artista y maestro por doquiera que nos volvamos podemos oír la voz de dios y ver pruebas evidentes de su bondad el que puso las perlas en el océano y la amatista y el crisólito entre las rocas ama lo bello el sol que sale en el horizonte es representante de aquel que es vida y luz de todo lo que hizo todo el brillo y la belleza que adorna la tierra iluminan los cielos hablan de dios todas las cosas hablan de su tierno cuidado paternal y de su deseo de hacer felices a sus hijos el ministerio de curación página 319 y 320 la importancia del sábado como institución conmemorativa de la creación consiste en que recuerda siempre la verdadera razón por la cual se debe adorar a dios porque él es el creador y nosotros somos sus criaturas por consiguiente el sábado forma parte del fundamento mismo del culto divino pues enseña esta gran verdad del modo más contundente como no lo hace ninguna otra institución el verdadero motivo del culto divino no tan sólo del que se tributa en el séptimo día sino de toda nuestra adoración reside en la distinción existente entre el creador y sus criaturas este hecho capital no perderá nunca su importancia ni debe caer nunca en el olvido por eso es decir para que esta verdad no se borrará nunca de la mente de los hombres instituyó dios el sábado en el edén y mientras él nuestro creador siga siendo motivo para que le adoremos el sábado seguirá siendo señal conmemorativa de ello si el sábado se hubiese observado universalmente los pensamientos e inclinaciones de los hombres se habrían dirigido hacia el creador como objeto de reverencia de adoración y nunca habría habido un idólatra un ateo o un incrédulo la observancia del sábado es señal de lealtad al verdadero dios que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de agua resulta pues que el mensaje que manda a los hombres a adorar a dios y guardar sus mandamientos los ha de invitar especialmente a observar el cuarto mandamiento el conflicto de los siglos página 433 martes 9 de mayo un dios que está cercano deshonramos a dios cuando pensamos en él únicamente como un juez que está listo para sentenciarnos olvidándonos de que es un padre amante toda la vida espiritual es moldeada por nuestros pensamientos acerca de dios y si mantenemos conceptos erróneos de su carácter nuestras almas se dañarán deberíamos ver en dios a uno que ama a los hijos de los hombres y desea hacerles bien en todas las escrituras se presenta a dios como alguien que habla tiernamente a los corazones de sus hijos descarriados ningún padre terrenal podría ser tan paciente con los errores y faltas de sus hijos como es dios con los que procura salvar nadie podría rogar más tiernamente al transgresor ningún labio humano pronunció jamás ruegos tan tiernos al transgresor como los suyos no amaremos a dios y le mostraremos nuestro amor mediante una humilde obediencia tengamos cuidado con nuestros pensamientos nuestras experiencias nuestra actitud hacia dios porque todas sus promesas son en sí los suspiros de un amor indecible a fin de conocerle página 265 cristo vino para enseñar a los seres humanos lo que dios desea que conozcan en los cielos en la tierra en las anchuras aguas del océano vemos la obra de dios todas las cosas creadas testifican acerca de su poder su sabiduría y su amor pero ni las estrellas ni el océano ni de las cataratas podemos aprender lo referente a la personalidad de dios como se ha revelado en cristo dios vio que se necesitaba una revelación más clara que la naturaleza para presentarnos su personalidad y su carácter envió entonces a su hijo al mundo para revelar hasta donde podía soportarlo la vista humana la naturaleza y los atributos del dios invisible testimonios para la iglesia tomo 8 página 277 si alguno está en cristo es una nueva criatura las cosas viejas pasaron ya he aquí que todo se ha hecho nuevo segunda de corintios 5 17 es posible que una persona no sepa indicar el momento y lugar exactos de su conversión o que no pueda tal vez señalar el encadenamiento de circunstancias que la llevaron a ese momento pero esto no prueba que no se haya convertido cristo dijo a nicodemo el viento de donde quiere sopla y oye su sonido más no sabes de dónde viene ni a dónde va así es todo aquel que es nacido del espíritu juan 3 8 como el viento es invisible y sin embargo se ven y se sienten claramente sus efectos así también obra el espíritu de dios en el corazón humano el poder regenerador que ningún ojo humano puede ver engendra una vida nueva en el alma crea un nuevo ser conforme a la imagen de dios aunque la obra del espíritu es silenciosa e imperceptible sus efectos son manifiestos cuando el corazón ha sido renovado por el espíritu de dios el hecho se revela en la vida si bien no podemos hacer cosa alguna para cambiar nuestro corazón ni para ponernos en armonía con dios si bien no debemos confiar para nada en nosotros mismos ni en nuestras buenas obras nuestra vida demostrará si la gracia de dios mora en nosotros se notará un cambio en el carácter en las costumbres y ocupaciones el contraste entre lo que era antes y lo que son ahora será muy claro e inequívoco el carácter se da a conocer no por las obras buenas o malas que de vez en cuando se ejecuten sino por la tendencia de las obras y de los actos habituales en la vida diaria el camino a cristo páginas 57 y 58 miércoles 10 de mayo evangelio juicio creación al paso que la palabra de dios habla de la humanidad de cristo cuando estuvo en la tierra también habla decididamente de su preexistencia el verbo existencia existía como un ser divino como el eterno hijo de dios en unión y unidad con su padre desde la eternidad era el mediador del pacto aquel en quien todas las naciones de la tierra tanto judíos como gentiles habían de ser benditas si lo aceptaban el mundo fue hecho por él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho juan 1 3 si cristo hizo todas las cosas existió antes de todas las cosas las palabras pronunciadas acerca de esto son tan decisivas que nadie debe quedar en duda cristo era esencialmente dios y en el sentido más elevado era con dios desde toda la eternidad dios sobre todo bendito para siempre el señor jesucristo el divino hijo de dios existió desde la eternidad como una persona distinta y sin embargo era uno con el padre era la excelsa gloria del cielo era el comandante de las inteligencias celestiales y el homenaje de adoración de los ángeles era recibido por él con todo derecho mensajes selectos tomo 1 página 290 el redentor del mundo pasó por el mismo terreno donde adán cayó por haber desobedecido la ley expresa de jehová y el unigénito hijo de dios vino a este mundo como un hombre para revelar al mundo que los seres humanos podían guardar la ley de dios el hijo de dios se colocó en lugar del pecador y caminó por el mismo terreno en donde adán pecó y soportó la tentación en el desierto que era cien veces más fuerte de lo que alguna vez tendría que soportar la raza humana jesús resistió las tentaciones de satanás de la misma manera en que cualquier alma tentada puede resistir remitiéndolo al registro inspirado y diciendo escrito está cristo venció como hombre las tentaciones cada hombre puede vencer como cristo venció él se humilló a sí mismo por nosotros fue tentado en todo punto así como nosotros redimió el desgraciado fracaso de la caída de adán y fue vencedor testificando así ante todos los mundos no caídos y ante la humanidad caída que el hombre podía guardar los mandamientos de dios por medio del poder divino que el cielo le concedía mensajes selectos tomo 3 páginas 153 y 154 fue en la cruz donde la misericordia y la verdad se encontraron la justicia y la verdad se besaron que cada estudiante y obrero estudien esto una y otra vez hasta que al levantar el salvador crucificado entre nosotros puedan entregar un mensaje nuevo a la gente mostrar que la vida de cristo revela un carácter infinitamente perfecto enseñar que a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de dios juan 1 12 repetirlo una y otra vez podemos ser y podemos llegar a ser hijos de dios miembros de la familia real hijos del rey celestial hacer saber que quienes acepten a jesucristo y mantienen su confianza original firme hasta el fin serán herederos de dios también serán coherederos con cristo testimonios para la iglesia tomo 6 página 66 y 67 jueves 11 de mayo el creador en la cruz cristo me ha dado palabras que hablar deben nacer de nuevo o nunca entrarán en el reino de los cielos por consiguiente todos los que tienen una correcta comprensión de este tema deberían abandonar su espíritu de controversia y buscar el señor con todo su corazón entonces hallarán a cristo y podrán dar un carácter distintivo a su experiencia religiosa deberían poner claramente este asunto la sencillez de la verdad piedad delante de la gente en cada discurso esto tocará las cuerdas del corazón de toda alma hambrienta y sedienta que anhela obtener la seguridad de la esperanza y la fe y la perfecta confianza en dios mediante nuestro señor jesucristo se ha hecho claro y manifiesto que no es posible mediante mérito de la criatura realizar cosa alguna en favor de nuestra posición delante de dios o de la dádiva de dios por nosotros si la fe y las obras pudieran comprar el don de la salvación entonces el creador estaría obligado ante la criatura en este punto la falsedad tiene una oportunidad de ser aceptada como verdad si el hombre no puede por ninguna de sus buenas obras merecer la salvación entonces ésta debe ser enteramente por gracia recibida por el hombre como pecador porque acepta y cree en jesús es un don absolutamente gratuito fe y obras página 17 jesús resplandor de la gloria de su padre no estimó el ser igual a dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo filipenses 2 6 consintió en pasar por todas las experiencias humildes de la vida y en andar entre los hijos de los hombres no como un rey que exigiera homenaje sino como quien tenía por misión servir a los demás no había en su conducta mancha de fanatismo y en todo lo que hizo jamás manifestó el yo todo lo sometió a la voluntad de su padre al acercarse al final de su misión en la tierra pudo decir yo te he glorificado en la tierra he acabado la buena obra que me diste que hiciese y nos ordena aprended de mí que soy manso y humilde de corazón mateo 17 4 el discurso maestro de jesucristo página 17 y 18 jesús dijo yo si fuera levantado en alto de sobre la tierra y todos los atraeré a mí mismo juan 12 32 cristo debe ser revelado al pecador como el salvador que murió por los pecados del mundo y mientras contemplemos al cordero de dios sobre la cruz del calvario el misterio de la redención comienza a revelarse a nuestra mente y la bondad de dios cuando nos guía al arrepentimiento al morir por los pecadores cristo manifestó un amor incomprensible y a medida que el pecador lo contempla este amor enternece el corazón impresiona la mente e inspira constricción al alma el pecador puede resistir a este amor puede rehusar ser atraído a cristo pero si no se resiste será atraído a jesús el conocimiento del plan de la salvación le guiará al pie de la cruz arrepentido de sus pecados los cuales causaron los sufrimientos del amado hijo de dios el camino a cristo página 26 y 27 viernes 12 de mayo para estudiar y meditar matutina alza tus ojos cuando se cometen errores 8 de mayo nos dice deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a jehová el cual tendrá de él misericordia y al dios nuestro el cual será amplio en perdonar isaías 55 7 aunque un velo oculta al futuro ustedes tienen el conocimiento de las misericordiosas enseñanzas del señor no permitan que las dificultades los desanimen han pasado por tribulaciones y serán llamados a pasar a través de dificultades una y otra vez han tenido que vivir experiencias no del todo agradables y esas experiencias pueden repetirse han sido tentados y serán tentados nuevamente no conocemos lo que está delante de nosotros pero sabemos que tenemos el privilegio de entregar nuestras almas a dios como nuestro fiel creador agradezcamos le por tener un refugio en la tribulación recordemos que cristo es una ayuda presente en todo tiempo de necesidad las promesas de la palabra de dios son ricas plenas y gratuitas dios está con nosotros cuida de nosotros dios se revela en cristo nuestro salvador es la imagen del dios invisible o cuán cerca del cielo podemos estar el que me ha visto a mí ha visto al padre juan 14 9 no permitamos que nuestras transacciones mundanales absorban nuestras energías no permitamos que nada ocupe el lugar de dios el que debiera llenar siempre necesitamos tener periodos de descanso momentos separados para la meditación la oración y el refrigerio espiritual cristo anduvo haciendo bienes sanando toda clase de enfermedad y perdonando todos los pecados consolando a los tristes desvaneciendo la tristeza mediante su presencia contemplémosle es la misma compasión y benevolencia de dios busquemos al señor nunca olviden que son hijos de dios rehúsen preocuparse por lo que no pueden impedir si cometen errores vayan al compasivo salvador y pidanle perdón díganle que desean hacer su voluntad sean corteses con dios recuerden que él cuida de ustedes y que será una ayuda presente en todo tiempo de necesidad sus tiernas misericordias están sobre todas sus obras es nuestro privilegio abrir nuestros corazones y permitir que entre el salvador alabémosle por el resplandor de su presencia llevemos la luz del sol de su amor sobre nuestros rostros e introduzcamos la en nuestras palabras entonces su gozo estará en nosotros y nuestro gozo será completo el aliento de la vida superior debe ser introducido en la hora de nuestra vida este nos ligará del uno al otro y con dios es necesario que el amor de cristo se introduzca en nuestra experiencia entonces nos amaremos unos a otros como cristo nos amó qué mensaje mis apreciados hermanos qué importante es tener en cuenta el amor infinito de dios para con cada uno de nosotros la gracia de la salvación la gracia por aquella muerte en la cruz de nuestro señor jesucristo que nos da hoy la posibilidad de tener la esperanza y de poder aceptar esa gracia para estar con nuestro señor oremos padre santo que estás en el cielo gracias te damos señor por tus bendiciones y cuidados gracias por este mensaje que nos ayuda a padre celestial a entender y comprender el plan de salvación eres nuestro creador te alabamos y te glorificamos padre bendito perdona cada una de nuestras transgresiones y pecados y ayúdanos padre celestial a cada día poder estar más cerca de ti en jesús amén